Es que Sasha, nooo, yo tengo familia en Cali, fuimos a Cali, y de ahí fuimos a Buenaventura a conocer, porque íbamos para San Cipriano, que es como, no sé cómo explicarles que es allá, pero es como una partecita donde viven por donde gritos, y tienen como comidas ricas, ¡Holly perdido! Comidas súper ricas, así, a los que les gustan de la comida de mar, ahí, no, pero no se chocó, ¡Uy, yo no! Esa ya Buenaventura, ¿no es? Sí, Buenaventura, hay como un río, no sé qué es eso, creo que es un río, y uno se puede tirar por unos flotadores de una parte hasta cierta parte, ¡Hola, guampa! ¿Qué más? ¿Qué onda perdida? Total, goza su canción, ¿cómo estás? Pasa con su people, estamos volviendo, a ver, yo vuelvo y veo por acá, Mira, muy bien, cómo estás in Mira, ya saben que se aconsejando a Li, Yo tengo familia en Cali Fuimos a Cali Y de ahí fuimos a Buenaventura a conocer Porque íbamos para San Cipriano Que es como No sé cómo explicarles que es allá Pero es como una partecita Donde vienen por donde gritos Y tienen como comidas Super ricas ¡Horley perdido! Comidas super ricas Y a los que les gustan De la comida de mar Ahí no, pero no se chocó Esa es ya Buenaventura Sí, Buenaventura Hay como un río No sé qué es eso, pero es un río Y uno se puede tirar por unos flotadores De una parte a esa cierta parte Hola guampa, ¿qué más? ¿Qué onda perdida? Total, goza su canción ¿Cómo estás? Pasa con su people Estamos volviendo A ver, yo vuelvo y veo por acá Mira, oye Muy bien, estudiando mucho. Ya saben que estoy aconsejando a alguien.